¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh! Hola, amigo. Standox. ¿Qué tal, guapo? Alguien te ha retado a un duelo a muerte. Vamos a ello. Y ahora aquí os doy las armas. ¡Oh, gracias! ¡Oh! ¡Delible! Despina, prepárate. Solo tenéis una posibilidad. Solo Eoka una posibilidad, nada más. Y si no, a Loca. Es que esto es brutal, tío. Bueno, que te tengo que dejar. Eoka y Calabela. Un estilo de Eoka y si no, Calabela. Prepárate para la luna lenta muerte. Prepárate. Cuando... Apela, apela. Cuando vosotros escucháis a Gon, vosotros habéis la puerta de Zelda. Vale, vale, va. Despeinada. ¿Estás lista? Sí, siempre, siempre, siempre. ¿Estás listo? Yes. ¡Empieza la pelea! ¡Toma Eokaazo! Ya no tiene más tiros. Va con la roca. ¡Serpentea a Sandox! ¡Lévete! ¡Amele! ¡Con la roca! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tenemos ganador! ¡Aaah! Sandox es el ganador. A ver, explicarme primero cómo va. Nada, sin más. Una bala. Tenemos una bala de Eoka. Y nos damos de puñalados. Y luego a pedrazos, ¿no? Exactamente. Bueno, sí, a rocazos, sí. ¿Pero qué haces? ¿Qué está en mi sitio? ¡Que ve! ¡Aquí no! ¡Ah! ¡Ah, vale, vale! ¡Hostia! El otro lado. Cuando escuches el gong, abres la puerta y... Tú invadís mi espacio personal, amigo. Ahora tú arrepentís. Sandox, ple palado. Estoy ple palado. Para la victoria. Agita, ple palado. A tope de copia. ¡Aaah! ¡Oh, de una! ¡Me mató! Un poquito más. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. ¡Ahora vuela! ¡Vuela, caballo! ¡Yuhuu! ¡Vuela! ¡Ahora tirado al suelo! ¡Chicos, miradme! ¡Miradme! ¡Ay, qué bueno, tío! ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Me gusta! ¡Chavales, chavales! ¡Empezamos ya! ¡Empezamos, empezamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que no quede vivo vivo, coño! ¡Sopla en el fuego! ¡Sopla! ¡Otro, otro fuera! ¡Otro, otro fuera! ¡Vamos, otro fuera! ¡Vamos, otro fuera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uh-huh! ¡Papá! ¡Uh-huh-huh! ¡Vamos con la escopeta! ¡Y cómo salimos de aquí! ¡Están entrando, están entrando, están entrando las ratas! ¡Ah, por la derecha que me han disparado a mí, eh! Ay, no lo vi! ¡No lo vi, tío! yo quiero poner dejate de escaleras que te estoy escuchando dejate de escaleras y pégate bien en el compón por fuera hay uno te quiero no te agachas no te agachas joder macho como me apodere de eso chaval va a estar guapo vamos a la base de radio de ellos aquí estamos de puta madre no te agachas 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 Me ha volado Mira la estrella Si dime Como vas ahí en el cuadradito desencerrado Mira partiendo un par de puertas Muy bien No lo sabía tío 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 Todavía no se ve